Cachica, chica, cachica, yeah, yeah, yeah Este es el bote que lleva El rumbo hacia Bellavista Este es el bote que lleva El rumbo hacia Bellavista Mientras que en el norte franco Ya la cúpula se avista Mientras que en el norte franco Ya la cúpula se avista Cachica, cachica, cachica el bosque Que ruque, ruque, que ruque el mar Cachica y brema que está soplando Estamos cerca de por la mar Cachica y brema que está soplando Estamos cerca de por la mar Este bote no lo cunde Ni el diablo ni un huracán Este bote no lo cunde Ni el diablo ni un huracán Porque el timón va a perucho Y en el remo va a cremar Porque el timón va a perucho Y en el remo va a cremar Cachica, cachica, cachica el bosque Que ruque, ruque, que ruque el mar Cachica y brema que está soplando Estamos cerca de por la mar Cachica y brema que está soplando Estamos cerca de por la mar Cruque, cruque, cruque el bote Cruque, ruque, ruque el mar Cruque, cruque, cruque el bote Cruque, ruque, ruque el mar Pero la virgen del valle No los de cada un fracán Pero la virgen del valle No los de cada un fracán Cachica y brema que está soplando Estamos cerca de por la mar Cachica y brema que está soplando Estamos cerca de por la mar Cachica y brema que está soplando Estamos cerca de por la mar Cachica, cachica, cachica Yeah, yeah, yeah No, 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 no